El 17 de agosto de 2014 estábamos en el refugio de Góriz Francisco X y yo y pensamos subir al Sunde Ramón o Pico de Añisclo por la canal noroeste y empezamos desde el refugio subiendo por la vía de las escaleras hasta llegar a lo que sería el glaciar del Sunde Ramón donde ya se abre la torre de Góriz, ahí como centinela y la verdad es que la ruta nos pareció un poco complicada, no llevábamos Piolet y el nevero anterior y la canal parecían un poco difíciles así que pensamos volver a subir el perdido por las escaleras con las trepadas correspondientes de tercer grado para llegar otra vez a la cumbre del perdido y ahí ya podíamos contemplar el cilindro de Marboré y bueno, la gente pues, algunos iban corriendo, otros iban andando la vista estupenda y el día fantástico se ve ahí el lago de Marboré, el balcón de Pineta y bueno, pues como digo, había un poco de todo montañeros haciendo fotos y ahí veíamos la cumbre del Sunde Ramón esta es otra vista pensábamos subir el Sunde Ramón en vez de por la canal hacerlo por la cara este, bajando hasta el collado y luego subiendo la cara este había alguna nube pero la verdad es que el día tampoco nos daba miedo el meternos a hacer esa travesía circular y como al principio pensábamos subir por la canal noroeste pues al final nos quedábamos con las ganas de subirlo y entonces pues pensamos en meternos ahí por por esa cara este del perdido que enlaza con ese collado, esos neveros para subir luego por la este del Sunde Ramón y ahí habíamos bajado habíamos tomado la decisión de hacer esa ruta y habíamos bajado ya del perdido hacia el collado y ahí tuvimos que poner un poco los crampones no teníamos piolet el nevero estaba bastante duro pero bueno, alguien había abierto huella no había mucha, pero algo nos vino bien y ahí ya estaríamos subiendo por la cara este al pico Sunde Ramón o de Añisclo y ya vemos eso todo lo que hubiera sido nuestra subida con la torre de Goriz y el glaciar y la canal noroeste pero bueno, al final conseguimos subirlo pero por otra ruta la verdad es que nos permitía eso también hacer luego el pico de las el pico de las olas y así hacer dos, tres, tres miles la verdad es que es un recorrido circular muy fácil de hacer subir ahí por la ruta de las escaleras hasta el perdido que es ese que veríais bajar por esa arista este se puede hacer la cresta también directa al Sunde Ramón pero bueno, pues por un nevero que hay ahí en la cara este pues haces y luego ya bajando del Sunde Ramón pues tendríamos la el pico de las olas y esto sería pues desde el pico de las olas veríamos también ahí el Sunde Ramón el balcón de Pineta los Budrimón que también se pueden subir con lo cual ya empiezas a acumular tres miles y desde la cumbre del pico de las olas pues veríamos el Sunde Ramón la cara este que es por donde lo subimos bueno, esto sería la cara sur del Sunde Ramón y ya siguiendo pues veríamos a la punta Tobacor el Valle de Ordesa ahí es donde nos deja el autobús cuando vamos a Góriz arriba en ese colladito y ahí en bueno, pues en una hora o dos según si llevas peso llegas a Góriz ahí estaría Sierra Custodia y justo debajo de la punta de las olas estaría ya el Cañón de Añisclo que es también una abertura importante ahí entre las montañas y ahí estaría ya el Castillo Mayor Peña Montañesa y estarían los Cotillas se veía también y aquí bueno pues ya se ven las tres horores y el recorrido nuestro que sería bueno, pues la subida por la por el del perdido que es este por la ruta de las escaleras hacer la cresta que une con el Sunde Ramón aunque se hace por el este un poco por más abajo y la punta de las olas bajar ahí como hacía el Collado de Añisclo volver a Góriz y esto serían pues la Succa y las Tres Marías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!